El podcast de Contra Cultura El podcast de Contra Cultura Muchas gracias Carlos, un gusto de poder saludarte a ti y a toda la audiencia y por supuesto siempre un gran agrado y un honor estar acá en tu programa y por supuesto dispuesto a poder aportar con un granito de arena a que la gente conozca todo lo que está pasando en la actualidad en distintos frentes, sobre todo en el que vamos a hablar el día de hoy. Raúl, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde quieres empezar? Porque la situación en Chile se está desbordando. Me refiero a la crisis migratoria, si es que ya se le puede llamar de crisis migratoria. Las imágenes que llegan de diferentes partes, la cantidad de videos virales que están circulando por diferentes sitios de redes sociales dan cuenta de la magnitud y la cantidad de personas que están entrando al país. ¿Qué nos puedes decir de esta situación? Bueno, realmente es un grave problema en el que nos estamos sumiendo acá en nuestro país, precisamente porque ya en la actualidad es más que evidente la cantidad de inmigrantes que están ingresando de manera ilegal e irregular a nuestro país. Sin perjuicio que además, por una fuente muy confiable y muy cercana, me confirmaron que en un alto porcentaje, más del 90% de los inmigrantes ilegales que ingresan a Chile y que son testeados con el COVID resultan positivos. Y por lo tanto, más allá de significar para Chile un riesgo en materia de inestabilidad social, producto de la cantidad de inmigrantes que están ingresando, donde se mezclan además elementos criminales, delincuentes que están entrando directamente a nuestro país, se suma además este otro vector que tiene directa relación con salud pública. Y por lo tanto, hay cosas que lamentablemente no se están visibilizando en los medios y que dice relación con esto, de que gran parte, más del 90% de los inmigrantes están llegando todos positivos a la frontera. Y por lo tanto, evidentemente, significa un alto riesgo para el resto de los connacionales que estamos en el territorio. Ahora, esto ha generado además, sin duda, un sentimiento bastante negativo en contra de los inmigrantes que han llegado a Chile y que lamentablemente toca justos por pecadores, como resalt dicho, porque lamentablemente hay muchos inmigrantes que llegaron a Chile y que sin duda están muy bien insertados en nuestra sociedad, que trabajan, están muy bien valorados, ¿cierto?, por el trabajo profesional, muchos de ellos que realizan. Pero lamentablemente en estas últimas oleadas de inmigrantes que han llegado, sobre todo en este último año, 2021, 2020-2021, ha llegado una gran masa de personas integrantes de grupos criminales. Se hablaba en algún minuto de integrantes del grupo criminal El Tren de Aragua, que es un grupo criminal conocido en Venezuela y que evidentemente ya tendría cierta presencia en Chile. Hemos evidenciado a través de distintos videos que se han viralizado en las redes, cómo muchos de ellos, sujetos venezolanos, inmigrantes de nacionalidad venezolana, desafían abiertamente a las autoridades, por una parte, desafían al chileno, desafían al sentimiento anti-inmigrante que se está generando y evidentemente eso podría traer una escalada mucho mayor, ¿cierto?, al punto que pudiésemos llegar a ver situaciones cuerpo a cuerpo. Evidentemente que la situación en sí que ha convocado esta crisis migratoria no se ha llevado de la mejor manera posible por parte de los estamentos gubernamentales y particularmente del gobierno del actual presidente Sebastián Piñera. Y eso es una realidad y hay que decirlo. Lamentablemente se ha sido demasiado pasivo en cuanto a las medidas para poder impedir el ingreso de inmigrantes a Chile y eso ha llevado evidentemente a que se vulneren total y absolutamente todas las posibilidades de poder ingresar a nuestro país. Por lo tanto, nos estamos enfrentando cada vez más a un escenario muy complejo, sobre todo si a esto sumamos que en las últimas semanas ha aparecido la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, realizando convenios con a lo menos ya 10 ciudades, 10 comunas a lo largo del país para recibir migrantes y recibir refugiados y recibir personas que están en una situación migratoria, en una situación de movilidad humana, según lo describen ellos, para poder recibirlos e insertarlos en las comunas. Es decir, están buscando por la vía de la legalidad internacional insertar población inmigrante a través de la figura del refugiado para evidentemente vulnerar en el fondo el ingreso por el cual debieran llegar necesariamente estas personas que debiera ser por la vía de la legal, de establecer una visa, un visado correcto, etc. Y en el fondo está ACNUR, lo único que está haciendo es ser el puente finalmente como organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas, el puente para seguir incentivando y promoviendo la inmigración encubierta hacia nuestro país, cosa que evidentemente va a traer serias consecuencias al interior del territorio de nuestro país, de nuestro propio sistema económico en Chile. Dentro de lo más complicado veíamos, por ejemplo, porque contigo también hemos analizado con algunos amigos desde México, como Oscar el Blue, que hemos hecho algunos programas, hemos visto esto hace bastante tiempo y veíamos como primero trataban de sensibilizar a la opinión pública mostrando mujeres y niños y gente obviamente que está en condiciones desfavorables y que hay que tenderles una mano. Pero a mí lo que me preocupa personalmente y lo que han levantado la alarma muchos chilenos es la calidad, como decías tú, de la gente que está llegando. Hemos visto imágenes donde las personas, estas personas que han atacado a carabineros, a las fuerzas de orden y seguridad, no parecen simples inmigrantes, sino que más bien tienen el perfil, pienso yo, de delincuentes por la manera en que actúan, por la violencia con que actúan, por el lenguaje que utilizan, que no es lo normal que tú describías muy bien de gente que sabemos que viene a trabajar y conocemos mucha de esa gente que ha llegado a Chile a trabajar y tienen un perfil completamente distinto. ¿Qué te pasa a ti como expolicía cuando ves estos videos, muchos de los que han circulado, sobre todo esos que atacaban a carabineros y otros que se ven subiendo a todos estos buses, una gran cantidad de gente para trasladarlos después hacia Santiago? ¿Con qué impresión te quedas tú? ¿Qué te dice tu ojo policial cuando ves las imágenes del tipo de personas que están llegando a Chile? Mira, la verdad es que me queda una sensación de bastante impotencia porque yo me imagino que los oficiales de la PDI que deben estar realizando los controles de fiscalización ni de ingreso porque en algún momento se vio que estaba la PDI haciendo algunos controles y fiscalizaciones, pero yo estoy seguro que están lamentablemente atados de manos y por dos razones. Una, porque la Policía de Investigaciones está ejecutando la labor de fiscalización de los extranjeros que están ingresando a Chile con una ley que está en el limbo todavía. ¿Y por qué? Porque la nueva ley de migraciones todavía no tiene listo un reglamento, el reglamento por el cual se guía y el que debe aplicar en el fondo la policía para poder fiscalizar y realizar todo el trámite de fiscalización de los extranjeros. Y por lo tanto están en un limbo de aplicar acciones que están descritas en el decreto ley 1094, que es la antigua ley de extranjería, y combinando ciertas cosas un tanto extrañas, la figura de poder discriminar entre quienes pueden o no pueden entrar. Recuerda tú que en la nueva ley se eliminó el concepto de ingreso clandestino como delito. Y por lo tanto hoy en día los inmigrantes, hoy en día se supone bajo la mirada de la ley, no cometen delito al ingresar a Chile y por lo tanto no son ilegales, son irregulares. Esa es la primera connotación que tiene esta nueva ley de migraciones, que tiene una alta injerencia de las Naciones Unidas para facilitar los procesos de movilidad humana a lo largo del mundo. Entonces, claro, se facilitó la modificación de la ley precisamente porque la ley de extranjería del año 74 era una muy buena ley, que efectivamente era muy clara, precisa, concisa, y entregaba los lineamientos claros de quienes podían o no podían entrar a Chile. Entonces, claro, hoy en día las policías, particularmente la policía, está en un limbo trabajando con una ley que no está todavía, no está en ejercicio porque falta un reglamento, pero con una ley antigua que se supone ya está en desuso, pero que están haciendo una especie de mezcla entre qué cosas aplican y qué no aplican. No sé si me entienden la figura. Te entiendo. Entonces, claro, dentro de esto, dentro de esto, para allá voy, dentro de esto evidentemente que llama la atención porque el gobierno ha dispuesto la movilidad de estas personas a través de buses, es decir, literalmente lo que se ha mostrado es que el gobierno les pone buses de muy buena calidad para trasladar a inmigrantes ilegales hacia el centro del país, subvencionado por el propio gobierno y teniendo en consideración además que muchos de ellos están con una positividad en el virus del COVID. Entonces, al final, tú ves que el otro día se veía precisamente a uno de los choferes que conducían estos buses y que describía en el fondo de que ellos, una vez que iniciaban la marcha hacia Santiago, debían cerrar la cabina porque al interior se golpeaban, se peleaban, se drogaban. Era una cuestión en la que ellos ni siquiera podían meterse. Lo recuerdo perfectamente. Y eso, entonces, claro, te das cuenta en el fondo que la calidad de personas que están llegando a Chile no tienen un filtro adecuado porque además la policía no está teniendo las herramientas para poder filtrar adecuadamente a los que están llegando. No nos olvidemos una cosa. Nicolás Maduro, en el año pasado, liberó más o menos a 260 presos de un área determinada y los liberó, los sacó, qué sé yo. Muchos de ellos, es muy probable que hayan llegado en esta masa de inmigrantes ilegales que hayan llegado a Chile. Pero la policía no tiene cómo hoy en día poder fiscalizar ni chequear esa información. ¿Me entiendes? Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, gente de Venezuela, que son suscriptores del canal, a quien les mando un saludo a la gente de Venezuela, nos advirtieron ellos, ellos, de esta misma situación que tú estás comentando ahora. Dijeron, tengan cuidado porque están soltando gente de las cárceles y mucha de esa gente se la están mandando a Chile. Eso lo dijeron venezolanos aquí en el canal. Sí, correcto. Eso es verdad. Desde la inteligencia, evidentemente sí, es una información que se ha contrastado entre varios venezolanos y efectivamente dice eso. Los medios lo han dejado ver también, por ejemplo, Infobae lo ha dejado ver, que Maduro liberó a estos presos, pero dentro de la inteligencia la información es real. Los mismos venezolanos, efectivamente, como tú dices, lo han confirmado. Entonces, dentro de eso viene toda esta caravana, toda esta caravana que promueve finalmente el gobierno, subvenciona el gobierno y que los trae en el fondo hacia la zona centro para que se vayan digregando hacia los distintos sectores, dejándolos a su suerte, los distintos sectores que conforman en el fondo el centro, el sur y el extremo sur de Chile. Exacto. Ahora, un detalle súper importante. Hasta hace unos días atrás se suscribió un acuerdo que fue uno de los últimos que se suscribió ahora en febrero, un acuerdo justamente de ACNUR con las autoridades en Punta Arenas, en Magallanes. Y resulta que todo este acuerdo de refugiados políticos y de inmigrantes se están firmando ahora en un contexto donde a nivel internacional, no tan solo a nivel de la región, sino que a nivel internacional y particularmente Europa, estamos a puertas de tener, que era que no sea así, estamos a puertas de tener un eventual conflicto bélico. Tú, el otro día lo comentabas, esto de lo que está pasando realmente en Ucrania, la realidad de Ucrania, lo que está pasando con Putin, lo que está pasando con Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden, en el fondo de querer ver la posibilidad de escalar esto a un conflicto mayor, porque evidentemente hay intereses internacionales, transnacionales, empresas internacionales que se benefician de la guerra. Ahora, dentro de un conflicto bélico... Y los rusos también, los rusos también y los chinos también. Y los rusos. Claro, porque esto es un juego de todos los bandos. De todos los bandos, totalmente. Entonces, al final, ¿quiénes son los que se ven perjudicados? Son precisamente las personas que, de una u otra manera, tienen que comenzar a generar esta migración forzada, forzada, ¿cierto? Y evidentemente aquí Naciones Unidas juega un papel fundamental. Entonces, aprovecha esa causa, digamos, para poder seguir metiendo más inmigrantes al resto de los países. ¿Y qué mejor que Chile? Chile, yo no sé por qué, Naciones Unidas lo ha visto prácticamente como un laboratorio donde ha ido implementando una serie de cosas, pese a que Chile no ha firmado, no se ha suscrito al Pacto Mundial Migratorio. Pero está así, ¿cierto? Con voluntad de seguir colaborando a este sistema de Naciones Unidas. Claro. Y lo metió prácticamente en una ley. Pues sí, prácticamente copió el Pacto Migratorio y lo metió en la nueva ley de migración. Pues sí, fueron muy inteligentes en hacer eso. Exactamente. Mira, yo me recuerdo haber participado en varias reuniones cuando recién se estaba discutiendo esta ley. A muchos jefes de la PDI, en ese entonces, cuando yo estaba activo, nos llamaron precisamente a dar nuestra opinión respecto a lo que se estaba diciendo en la ley. Y yo fui también súper crítico de eso. Y fui súper crítico porque estaba viendo que efectivamente lo único que se estaba generando era, en el fondo, darle carta blanca, carta abierta a todas las personas para que llegaran y entraran a Chile como Pedro por su casa. No iba a haber, en absoluto, un mejor control. Esto de que se quería una migración ordenada, regular y segura, eso es solamente un eslogan de propaganda, solamente publicidad. Porque si acá hay una ley que realmente era muy buena en materia migratoria, era precisamente el decreto ley 1094, que todavía está vigente, entre comillas, en algunas cosas que se están aplicando solamente porque, como te digo, la policía está en el limbo todavía de que todavía no se puede aplicar esa ley nueva mientras no se tenga el reglamento de la ley de migraciones. Bueno, y también está el tema de las presiones políticas, por supuesto, porque la PDI, como cualquier otra institución pública, recibe presiones políticas también. Entonces, tenemos un caldo de cultivo y que es algo normal que pase si al final reciben órdenes de quien, obviamente, les valga la redundancia, les da esas órdenes. Mira, a mí me consta que es así, y me consta que es así porque en algún minuto, cuando tuvimos esta horda, porque nosotros todo este problema migratorio siempre lo hemos tenido, sobre todo con los países limítrofes. Porque cuando tuvimos los primeros problemas con los bolivianos, con los peruanos, que llegaba una horda, una gran cantidad de peruanos y empezaron a aparecer, ¿te acuerdas todo esto? Los chistes de muchos humoristas que decían que prácticamente la plaza de armas en Chile, en Santiago, era ya una plaza de los peruanos. Bueno, al principio, cuando había mucho, mucho ingreso de peruanos y la PDI, en ese entonces, era muy estricta en exigirle a los peruanos, obviamente, una famosa bolsa de viaje, que era decirle a los peruanos, ya, usted viene a hacer turismo a Chile, ya, ¿con cuánto viene a Chile? Claro, te mostraban una cierta cantidad de dinero que ellos después te la mostraban, llegaban a Chile, se la devolvían a la persona que se las había pasado, y esa bolsa de viaje después la devolvían de nuevo para Perú, con el que iba saliendo, y era un círculo. Entonces, esa misma cantidad de dólares, ponte tú, 2.500 dólares, esos 2.500 dólares daban vuelta en un círculo, ahí, en el control fronterizo, porque en el fondo se iban dando vueltas, se prestaban la plata para mostrarla. Ahora, muchos policías se daban cuenta de que en realidad no era así, y había muchos peruanos que devolvían, porque no cumplían con el requisito para entrar a Chile. Pero, yo me recuerdo perfectamente en ese tiempo, cuando venían las presiones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Venían las presiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que había que darle la facilidad a los peruanos para entrar a Chile. Y eso a mí nadie me lo cuenta, nadie me lo cuenta porque yo lo viví. A mí nadie me puede decir que eso es falso porque yo lo viví. Yo lo conozco de fuentes ahí, directamente en Chacayuta, cuando esto pasaba. Yo estuve a todo esto, yo estuve en Arica, en algún momento trabajando, y evidentemente conocí de muy cerca el problema que había en esos años. Posteriormente vino, por ahí por el año 2010, 2008, 2010, vino el problema con los colombianos. Los colombianos que entraban a Chile con la anuencia de la ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque muchos se decían que eran perseguidos de las FARC, pero resulta que llegaban acá a Chile y tenían cualquier otra actividad, menos alguna que estuviera realmente vinculada a temas legales. Y la mayoría estaba vinculado o a temas del famoso gota-gota, que estaba muy de moda en las ferias libres, o estaban vinculados, ¿cierto?, a la reducción de aparatos telefónicos. Imagínate. Y después comenzaron a aparecer muchos colombianos, evidentemente, vinculados al tráfico de drogas. Entonces, este tema de los refugiados finalmente es una artimaña, una artimaña que se ocupa, que se utiliza para meter migrantes a los distintos países, y en este caso, el país que ha sido elegido ha sido Chile. Y desestabilizar, por supuesto. Claro. Exacto. Ahí viene la pregunta. Pero mira, antes de ir al por qué, ahí estamos aquí en el podcast de Contra Cultura. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se vienen conectando hoy día aquí al programa. Ayúdenos a compartir esta información que es vital. Es importante que la gente pueda sacar sus propias conclusiones y no nos crean nada de lo que sale acá. Simplemente saquen sus propias conclusiones, utilicen la información. Hay una pregunta, amigo mío, a donde te quiero llevar, porque sé que mucha gente se la está haciendo antes de pasar a los por qué y avanzar en el programa. Pero hay una pregunta que me imagino que mucha gente se está haciendo y yo también. ¿A qué se enfrenta, por ejemplo, un oficial de la Policía de Investigaciones que está en estas cabinas, ¿cierto? Cuando llega un nuevo inmigrante. Pero específicamente en el caso, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. En el caso de Venezuela y en el caso de Haití. Porque el gobierno hace algún tiempo prometido y dijo que se iban a revisar los antecedentes y cosas de ese tipo. ¿Cómo tú puedes revisar los antecedentes de un gobierno que puede emitir cualquier documento con tal de mandarte gente? Es el mismo gobierno el que opera prácticamente con un cartel y está trabajando activamente en desestabilizar a la nación y a otras naciones del continente. Entonces, explícame ¿a qué se enfrenta un funcionario? Para que la gente también pueda entenderlo y todos lo podamos entender. ¿Con qué viene esa gente? ¿Cómo prueban que no son delincuentes o que no estuvieron en las cárceles o que no estuvieron procesados o que vienen arrancando? ¿Con qué? Porque el gobierno prometió eso. Te lo voy a citar con el siguiente ejemplo. Un oficial de migraciones que está en cabina en el aeropuerto Arturo Merino Benítez tiene más herramientas para poder chequear esa información que las que tiene el oficial que está en Colchane. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el que está aquí en el aeropuerto está trabajando con línea abierta, directa, conectada con una central que tiene una base de datos y además tiene la posibilidad de conectarse o hacer consultas cuando tiene duda o cuando aparecen ciertas alarmas de hacer consultas directas con Interpol que es otro mecanismo directo es otra dependencia Interpol es otra dependencia de la Policía de Investigaciones pero que está conectada con una base central que está en Francia y esa tiene la información a nivel global. ¿Pero qué pasa con el oficial o la gente que están en Colchane? ¿Tienen la misma tecnología? No, no tienen la misma tecnología. ¿Hasta dónde yo sabía antes de irme de la PDI? En Colchane trabajaban con un sistema de respaldo ¿Qué significaba? Que cargaban su computador con una cantidad de información respaldada en un disco duro X llegaban con ese computador a la frontera y solamente chequeaban lo que estaba respaldado en ese computador. Es decir, todo lo que pudo haber pasado de ahí hace una semana hacia atrás o el tiempo que haya estado en la frontera esa información no iba a estar disponible. Significa que si se levantó una alerta a nivel internacional respecto de un delincuente que está pasando por la frontera y que la levantaron hace 3, 4, 5, 6 días atrás y el oficial lleva una semana o dos semanas en Colchane no va a tener cómo verificar si efectivamente ese delincuente está o no está registrado. No sé si me entienden la idea. Te entiendo perfectamente. No tiene la forma. Los oficiales de la PDI se encuentran atados de mano hoy en día porque solamente lo que pueden hacer es verificar en un sistema que está delimitado a entregar si hay impedimentos de entrada vale decir si una persona tiene un impedimento de entrada decretada por el Estado de Chile o que existan eventualmente órdenes de detención pendientes decretadas por el Estado de Chile pero si hubiese por ejemplo una solicitud de captura internacional si no está si está ingresada en ese respaldo va a aparecer una alarma y esa alarma va a tener que indicarle al oficial que va a tener que hacer la coordinación primero con Santiago para que hagan la consulta la verifiquen directamente a Francia y recién ahí tener una respuesta de si está vigente todavía ahora yo te voy a esto da para otro programa porque es la forma en cómo funciona el sistema el sistema de capturas internacionales porque en algunos países funciona de manera inmediata vale decir sale una captura internacional y lo detienen de inmediato en Chile es distinto tú no puedes detener una persona por mucho que salga en la pantalla que tiene captura inmediata no lo puedes hacer ¿me entiendes? no lo puedes hacer ¿por qué? porque es un trámite que se tiene que hacer directamente con la Corte Suprema es decir si aquí pongamos un ejemplo viene Nicolás Maduro vamos a poner un ejemplo bien burdo viene Nicolás Maduro y Nicolás Maduro tuviese una orden de captura internacional por el delito que sea y entra a Chile y esta orden de captura internacional el policía que lo controla no lo va a poder detener va a tener que dar en la entrada igual porque esa orden de captura internacional no tiene jurisdicción en Chile ¿cuándo se valida esa orden de captura internacional? cuando la propia PDI en ese minuto se conecta con la Corte Suprema y la Corte Suprema emite una orden de detención para esa persona en ese minuto ¿me entiendes? entiendo entiendo es un trámite administrativo que se tiene que hacer para validar esa orden de captura internacional burocracia entonces es un tema burocrático esta ola migratoria a la que se enfrentaron los equipos imagínate que los oficiales en Colchane deben ser no creo que sean más de 10 los que suben a Colchane se enfrentan a una ola migratoria donde tienen que haberse asistido incluso por carabineros ¿cachai? porque en realidad la cantidad de personas que han estado entrando es tremendamente alta y por lo tanto no les da la capacidad para hacer una fiscalización y una devolución desde el minuto en ese mismo minuto una devolución hacia el punto de donde ingresaron porque eso es lo que debe haberse hecho te entiendo te entiendo pero ¿qué pasa con por ejemplo ampliando un poco la pregunta ¿qué pasa con la gente que ha cometido por ejemplo delitos en Venezuela? ¿cómo se puede enterar el oficial de investigaciones que está ahí en Colchane que esa persona efectivamente cometió delitos en Venezuela ¿tiene alguna manera de saber eso? no tiene no tiene no tiene cómo saberlo no tiene cómo saberlo y te lo pregunto porque en el caso eso lo va a saber si llega a saberlo lo va a saber posteriormente porque ese es un trámite que tiene que hacerse directamente a través de una cadena un protocolo que está establecido por Interpol entonces el oficial de inmigraciones tiene que contactarse con Interpol en Santiago Interpol en Santiago tiene que hacer la consulta a Interpol de Venezuela y Chile en este caso queda a la espera del tiempo que se demore Venezuela para contestar o sea si ellos quieren si además que pueden contestar cualquier cosa claro y pueden contestar cualquier cosa pueden poner en el papel te pueden te pueden contestar cualquier cosa porque las consultas y las coordinaciones en Interpol a nivel de los estados es solamente cooperativa ningún estado está obligado a contestarte en un plazo inmediato evidentemente que hay hay ciertos mensajes internos que promueven que entre los estados debe haber alguna ayuda se debe promover la ayuda entre las distintas policías pero ningún estado está obligado a hacerlo ¿me entiendes? es solamente colaborativo entonces a tu pregunta de que si un oficial que está en Colchanes controlando a una masa inmigrante ¿de qué manera se entera que dentro de esos migrantes existan criminales que vengan delincuentes gente que haya cometido delitos en otro país en Venezuela donde sea no tiene cómo saberlo en ese minuto o sea la respuesta concreta señoras y señores que no tenemos cómo saber quién está entrando al país en el caso por ejemplo de que estábamos poniendo ejemplo de Venezuela en el caso de Haití era algo bastante similar tú estuviste en Haití conoces la orgánica de cómo funcionan los gobiernos en Haití en general y uno de los grandes negocios de los gobiernos en Haití es el tema de la documentación de sus ciudadanos entregarles documentación muchas veces es un negocio entonces uno se pregunta también bueno con qué papeles venían la gente podrá pensar bueno con los papeles que les da el Estado como cualquier Estado pero la diferencia con Haití es que mucha gente del gobierno hace un negocio con solamente el hecho de otorgarle papeles a sus ciudadanos y esos papeles no deben ser papeles limpios se pueden a lo mejor prestar para cualquier tipo de cosa entonces tampoco en ese caso sabíamos quién estaba entrando en Haití el nivel de corrupción es altísimo sobre todo en las instituciones públicas sobre todo en las instituciones donde tú tienes que hacer un trámite cierto para poder obtener no sé un certificado de nacimiento y claro después que quedó que quedó cierto esta batadola con los inmigrantes con los famosos sobres amarillos se establecieron restricciones para los haitianos evidentemente y tenían que pedir la visa directamente allá en la embajada de Chile en Haití y eso de alguna manera aplacó cierto este masivo masivo esta masiva avenida de haitianos hacia Chile pero hoy en día siguen viniendo siguen viniendo en menor medida pero siguen llegando la mayor fuente de ingreso de extranjeros hoy en día está concentrada en los venezolanos y que están entrando precisamente a través de un paso que es Colchane y que ese paso hoy en día ya debiera ser considerado debiera construirse un paso un paso fronterizo de mayor envergadura o sea ahí tú tienes que realmente construir un paso fronterizo como los que tú puedes ver no sé en Santa Rosa de Lima en Chacayuta por ejemplo o el que tú puedes ver en México con Estados Unidos donde hayan evidentemente barreras que impidan el ingreso por otros accesos que no sean obviamente el oficial el oficial pero evidentemente que ahí hay una hay una falta de voluntad política y por qué porque evidentemente el tema de la inmigración y de los movimientos migratorios es una cuestión que viene a un nivel mucho más alto y que tiene que ver con las naciones unidas y su vinculación evidentemente con la agenda 2030 volvamos a las causas a las causas que tú estabas mencionando antes que yo te hiciera estas preguntas para poder entender la orgánica de cómo funciona esto en terreno cuáles son las causas crees tú de que esté llegando esta gran cantidad de gente que hoy día muchos de ellos vienen literalmente a desestabilizar al país y hay que decir las cosas tal como son eso de amenazar a los chilenos hemos visto las consignas que han hecho contra los chilenos han llamado incluso a matar chilenos hemos visto gente que se ha tomado para ponerlo en contexto y mucha gente a lo mejor no ha visto esos videos pero hemos visto gente cobrando peajes bloqueando calle esto es gravísimo agrediendo a la fuerza policial gravísimo gravísimo si mira yo creo que aquí hay que separar un poco lo que es la paja del trigo como se dice habitualmente sin duda que el primer factor la primera causa que tenemos sobre todo es la inmigración venezolana radica en un narco gobierno que está liderado por Nicolás Maduro y que evidentemente ha hecho de que muchas personas salgan de ese país arrancando porque no tienen las condiciones para seguir viviendo en ese país por lo tanto el primer foco a nivel internacional sobre todo de las naciones unidas debería estar concentrado en un gobierno que está violando los derechos humanos de esos habitantes y que está provocando esta crisis migratoria que está afectando al resto de vecinos que están en Latinoamérica y en el resto del mundo y lo segundo es que dentro de esa masa de inmigrantes que viene hacia Chile evidentemente que viene una gran cantidad de gente que no viene con buenas intenciones y dentro de eso además los venezolanos que fueron alumnos de los cubanos en términos revolucionarios es muy probable también que venga una serie de agentes chavistas con miras a sumarse a las acciones de desestabilización en Chile que es lo preocupante que hemos sido pasivos en Chile de no poder visionar que dentro de esta gran masa de inmigrantes que nos está llegando a Chile hay una serie de elementos que llegan encubiertos y que en algún momento se van a activar como células para confrontar eventualmente a grupos nacionales ¿cierto? en una disputa territorial pensemos que esto podría perfectamente llevarnos a una guerra física a una guerra civil interna en Chile porque ya estamos viendo evidentemente que se están promoviendo acciones y movimientos sociales que tienden en el fondo a generar la discursividad anti-inmigrante de criminalizar el discurso anti-inmigrante los medios de comunicación ya están tachando hace poco veía algunos reportajes que han salido en medios por ejemplo como el mostrador donde hay un tipo un columnista Alberto Martínez que habla dentro de su columna diciendo cierto de que se está criminalizando al migrante y creo que en el fondo lo que se está haciendo con columnas como esas es que se está relativizando se está normalizando este flujo migratorio que tiene una finalidad y esa finalidad en algún momento creo que lo hablamos la finalidad es llegar a un recambio poblacional finalmente de Chile al final por un lado tenemos la crisis migratoria que está llegando por la vía ilegal pero por otro lado tenemos al alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados que está firmando convenios con las comunas para que ellos acepten inmigrantes o sea está limpiando está limpiando esa acción de meterte inmigrantes ilegales en Chile lo está limpiando con estos acuerdos de naciones unidas claro además bueno es completamente absurdo este este tema estas palabritas siempre que usan cierto porque la mayoría de los chilenos ha sido muy 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 receptivo con los inmigrantes que han llegado acá de hecho el inmigrante se criminaliza si solo no crees tú cuando comete algún delito cuando aparecen en este tipo de video entonces no es el chileno quien está criminalizado eso es una falacia eso es una mentira el que se criminaliza es el solo es como lo mismo que hacen con el tema del virus ahora de criminalizar a las personas que a lo mejor no están de acuerdo con la narrativa oficial pero nunca van detrás de de quien por ejemplo fue el causante de este problema no eso no se menciona tampoco entonces vemos exactamente la misma el mismo tipo de narrativa aquí se criminaliza a quienes no tienen nada que ver y se trata de dividir a la sociedad con falacias pero nunca se habla de los verdaderos responsables al final pensemos que a los políticos les conviene que estemos permanentemente divididos y para eso aparecen columnistas como este tipo que es un columnista del mostrador Alberto Martínez que lo único que hacen es generar y crear narrativa que va en la línea de la propaganda cuando tú juntas narrativa propaganda y después lo juntas con publicidad tienes un argumento pero tienes los tres el triángulo la trilogía perfecta para poder instalar realidades distintas en una sociedad para cambiarle la percepción de la realidad a la gente entonces hoy en día evidentemente que se está tratando de impulsar una agenda donde la cantidad de inmigrantes que están llegando son todos buenos de que el chileno es el que está criminalizando al inmigrante que el chileno es el malo y están dejando pasar por alto todos estos actos de delincuentes venezolanos que están cometiendo allá en el norte del país fíjate tú que los medios los medios en general los de televisión abierta los principales ¿cierto? evitan hablar de extranjeros involucrados en delitos hablan normalmente de personas que cometen delitos pero nunca mencionan que es un extranjero entonces hay toda una editorial ¿cierto? que omite una información pero para ir creándole otra realidad a la gente entonces la gente de una u otra manera las personas deben deben aprender y deben comenzar a despertar como tú bien dices no nos crean todo o no nos crean lo que estamos diciendo en tu canal vayan y constaten por sí mismos hay una serie de fuentes donde uno puede ir constatando lo que nosotros estamos diciendo exactamente ¿me entiendes? por ejemplo Treso que tú mencionaste está el programa que también lo pueden buscar y que después ellos mismos decían que era una teoría de conspiración y cuando esto se destapó en Estados Unidos y se sacaron las cifras a la luz de lo que pretendían hacer que era este programa de migración de reemplazo que siempre siempre mencionamos este programa de las Naciones Unidas de migración de reemplazo ya se me trabó la lengua entre tanta cosa replacement migration ahí está todos estos programas existen y son y son 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 reales ahora en el escenario y ahí te quiero llevar un poco dentro de este de estos de estos análisis que hacemos acá te quiero llevar a ese punto porque tú mencionaste recién algo que no es menor el mundo se enfrenta muy probablemente a una guerra inminente nosotros no sabemos quiénes pueden estar detrás de los recursos que tiene Chile o desde el país del país completo a quién le conviene por ejemplo balcanizar al país que son cosas que estamos viendo actualmente de que el país al balcanizarse por ejemplo al dividirse cómo vas a defender un territorio que es cada vez más pequeño que es cada vez más fragmentado tiene mucho menos posibilidades de evidentemente de defenderse entonces falta aquí que la gente despierte y tome en consideración este tipo de cosas que tú lo dijiste muy bien recién porque estamos enfrentados a un problema mucho más grande que ni siquiera podemos imaginar y yo te aseguro que es mucho porque siempre los análisis son siempre así siempre termina superando uno siempre se queda corto porque aquí hay un nivel de articulación detrás de todo esto y de maldad que ya no tiene nombre lo mismo que tú mencionabas recién por ejemplo cuál es el sentido de criminalizar a una persona que está en contra del delito y que está mostrando abiertamente un delito esa persona no puede ser criminalizada no puede criminalizar un pueblo por querer proteger a sus hijos por querer proteger su infraestructura como vimos lo que pasó con el metro ¿cierto? por querer proteger a sus hijas de malhechores que andan ahí dando vuelta entonces ¿para quién están trabajando? ese es el gran problema que yo creo que mucha gente no se da cuenta del escenario general global en que está inmerso Chile hoy en día y a qué le conviene la fragmentación de Chile a qué le conviene la desestabilización del país sí sí bueno hay una intención clara a mí ya como analista de esto que me ha tocado hacer imagínate ni te cuento la cantidad de fuentes que he tenido que analizar documentos a los que he tenido acceso y qué sé yo pero desde el punto de vista de la seguridad estratégica en Chile a mí ya nadie 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 me puede decir lo contrario de que detrás de todo esto está principalmente las Naciones Unidas con una clara intención de desestabilizar el país pero directamente vinculado con Nicolás Maduro en Venezuela que es uno de los gobiernos que en el fondo están tratando de ramificar toda esta cuestión que se ha llevado adelante desde inicio de los 90 con el famoso foro de Sao Paulo todo esto está directamente relacionado lo que pasa que ahora estamos viendo estamos cosechando los frutos que ellos en el fondo están ellos están cosechando finalmente estos frutos y que están aplicando más tácticamente para llevar este este problema a una cuestión mucho más geopolítica porque piensa tú que al final con la cantidad de gente de inmigrantes que se espera que ingresen a Chile que se espera según las estimaciones de las Naciones Unidas debiéramos nosotros tener alrededor de 6 millones de inmigrantes exactamente señor 6 millones de inmigrantes entonces con esos 6 millones de inmigrantes muchos dentro de muchos de esos van a haber agentes chavistas que van a estar con la intención evidentemente de generar un vuelco total hacia quienes podrían no sé cuidar la soberanía de Chile que podría ser las fuerzas armadas van a estar ampliamente superados esto si no lo cortan ahora en un año más ya no lo van a poder cortar o sea hoy en día lamentablemente todo lo que estamos viendo en Chile lo estamos viendo a vista y paciencia de organismos internacionales que lo están promoviendo de instituciones del Estado que están siendo cómplices de toda esta invasión migrante de inmigrantes y que en el fondo los inmigrantes vienen porque son la herramienta que está utilizando geopolíticamente otro Estado para invadir este territorio y lamentablemente en Chile estamos pegados desde desde lo institucional con una convención constitucional que a todas luces lo que busca es destruir finalmente el espíritu de la República de Chile o sea no hay más esto si realmente la gente quiere entender lo que está pasando parta desde el principio de este problema y que está radicado esencialmente primero en lo institucional en Chile que es la famosa convención constitucional y segundo a nivel regional con Venezuela y a nivel internacional con las Naciones Unidas ese es el elemento o los vectores que en el fondo tienen directa relación con lo que está ocurriendo en nuestro país y que lamentablemente Chile va caminando derechamente hacia hacia no llamarse más Chile porque es muy probable que le cambien hasta el nombre a este territorio lo subdividan en diferentes Estados y termine llamándose cualquier cosa menos Chile claro claro y todo esto relacionado más abiertamente todas estas políticas que vemos hoy día relacionadas abiertamente no solamente a quitarte el nombre de Chile la camiseta que a lo mejor probablemente ni Dios lo quiera pero no van a poder cantar ni el himno nacional en el estadio como lo hacían antes y tenemos además ese 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 vector de que Venezuela además es apoyado abiertamente por Rusia y por China ves que Venezuela se mete en algún problema bueno quien le presta ropa si le presta ropa Rusia y China entonces es re fácil hablar de porque hay un discurso muy hipócrita de hablar de los recursos naturales del agua una serie de cosas que la gente quiere proteger y que yo estoy completamente de acuerdo con ese tipo de cosas es sensato pero por otro lado con esta desestabilización que estamos viendo apoyando abiertamente esta desestabilización usted no va a poder disfrutar del agua usted no va a poder disfrutar de lo maravilloso que es Chile de sus tierras a lo mejor su comida hay gente y sobre todo en el escenario de una guerra imagínense lo preciado que son los recursos de este país para alguna potencia que anda por ahí en búsqueda de alimento por ejemplo de tierras de lugares para expandirse como lo decía el general Xi Haotian el ex ministro de defensa de China y decía nosotros tenemos que salir porque si no aquí va a quedar una guerra civil finalmente porque no podemos alimentar a nuestra población entonces la única manera por ejemplo que tiene China es poder salir en la conquista y ellos lo saben ellos necesitan territorio para proyectarse entonces todo ese tipo de cosas parece que la estuviéramos pasando por alto y la gente está hipnotizada no sé con qué matinal no sé con qué teleserie mientras la vida de las personas empieza a correr serio serio peligro porque no es solamente la nación no solamente los escudos los emblemas patrios las fuerzas armadas va mucho más allá no es un tema político es un tema de subsistencia a estas alturas es gravísimo el escenario y para poder dar el último la última aclaración digamos a todo este punto y para poder decirle a la gente qué tan grave puede ser lo que está ocurriendo en la crisis migratoria vean lo que pasó con el ministro de relaciones exteriores que renunció Andrés Salaman renunció al ministerio de relaciones exteriores y se fue de Chile se fue de Chile literalmente se fue ¿qué te dice esa señal? ¿qué te dice esa señal? es como te voy a dejar a ti la señal la señal es que él ya sabe lo que viene él ya sabe lo que viene sabe que de esto ya no se va a poder salir y en el fondo lo primero que hizo fue arrancar y lo más seguro que se hallara toda su familia buscándose un puesto internacional en España que por lo demás es un gobierno todavía de características socialistas entonces yo la verdad es que y muy asociado al chavismo además y si la gente no logra entender esas lecturas es hora de que comiencen por último si no nos creen vaya directamente a las fuentes a las noticias y vea cómo se ha estado dando este escenario ¿cierto? sobre todo esta última polémica de la renuncia de Andrés Alamán que en el fondo lo único que deja en evidencia es que él se está arrancando tal como lo hizo el candidato Joaquín Lavín que apenas terminó su postura ¿cierto? su postulación en su momento también se fue de Chile ¿pero por qué? porque ya eso se llama prospectiva ya hay escenarios que ya están prospectando y lo venimos diciendo los analistas lo venimos diciendo hace mucho rato Chile está entrando en una crisis cada vez más aguda y el gran problema que tenemos en la actualidad se llama convención constitucional ese es el principal problema que tiene Chile y ese Chile ese primer tumor lo tiene que sacar porque ese es el principal para poder evitar seguir masificando lo que está pasando con la crisis migratoria con el conflicto con la delincuencia en la zona norte en la zona centro en la zona norte el conflicto indigenista ¿cierto? en el sur con los mapuches que cada vez se están afianzando más con los movimientos chavistas y que están teniendo cada vez más información y acceso a posibles armamentos que les puedan llegar a esa zona entonces el problema en Chile es grave es gravísimo y lamentablemente mucha de la gente que estuvo dispuesta enseguecida quizás votando por una opción que no era la más correcta y se dejó guiar por palabras muy bonitas que le plantaron y les pintaron políticos como este mismo señor Alamán que se fue bueno ahora están viendo que efectivamente la realidad es muy distinta es diferente y va a ser distinta y exacto y es una cosa transversal de izquierda y la derecha ambos trabajan finalmente para estos poderes globalistas y hacen caso de lo que les mandan de arriba es simplemente eso esto no es de izquierda ni derecha no esto no es de izquierda ni derecha la izquierda y la derecha están hechos únicas y exclusivamente para dividir al pueblo porque al final dentro de la lucha de poder dentro de la lucha de poder lo que se necesita es tener precisamente al pueblo dividido divide y vencerás así reza el proverbio cierto y por lo tanto lo que hacen finalmente es que dividen a la gente para poder optar y tener acciones con que poder ofrecer después posibles soluciones fíjense ustedes que este tema migratorio ellos lo vieron quizás como una como una posibilidad de vender cuestiones de campaña y resulta que ahora se dieron cuenta que la cuestión es mucho más seria que eso ¿por qué entonces se fue a Alaman? porque sabe lo que viene él sabe lo grave que está enfrentando Chile es impresionante bueno nosotros venimos hace cuánto tiempo amigo mío advirtiendo esto y tanta otra gente hace bastante yo diría que yo creo que uno de los primeros programas que tuvimos los dos con tu canal yo creo que ya hace un año yo creo que el primer programa debe tener más o menos un año más o menos cuando ya comenzamos a advertir lo que había a describir lo que estaba pasando ahora estamos en una fase distinta en una fase donde ya se están consoleando cosas desde el punto de vista operativo y táctico se están considerando cosas se están consolidando acciones y esto lo estamos viendo justamente con el tema de la inmigración ahora lo más preocupante y que pone siempre la gente en los comentarios y toda la gente ve es el hecho de que ¿en qué está el pueblo chileno? ¿en qué está? ¿por qué no? muchos se preguntan y nos escriben de otras partes del mundo y nos dicen ¿cómo es posible? ¿cómo no están reaccionando? ¿qué es lo que pasa? porque cuando aquí estamos hablando de algo muy simple te están desestabilizando la casa te la quieren además robar ¿cierto? te quieren echar abajo los cercos te quieren quedar con tu auto ¿y para qué vamos a entrar en temas más personales? porque a lo mejor hasta tu propia familia puede sufrir algún tipo de tú sabes bien a qué me refiero en historias policiales se ve de todo de todo las cosas más horrendas correcto entonces ¿qué es lo que está pasando que la gente no no está funcionando no está conectada con el sentido común con los con los mecanismos de defensa más básicos de decir oye esto no bueno a la gente a la gente la están engañando precisamente a través de los medios y uno de los instrumentos los cuales se acostumbraba a engañar a la gente a través de las encuestas hoy día salió o el domingo creo que fue salió una de estas encuestas famosas académ donde hace precisamente una algunas consultas respecto de la percepción de los chilenos con los inmigrantes y hacen preguntas que son capciosas ya desde mi perspectiva creo que la metodología está muy está mal llevada porque al final hacen preguntas inductivas para reflejar una realidad que 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 va en en la línea del sesgo de quién está aplicando la encuesta y por qué porque en el fondo ellos dicen que el 84% de los encuestados afirma que debería permitirse el ingreso de los inmigrantes mira lo que están diciendo que el 84% de los encuestados por CADEM deberían afirma que debería permitirse el ingreso entonces con esto están diciendo que los chilenos están de acuerdo con lo que está pasando en el norte te das cuenta eso no se lo cree nadie porque hace un rato atrás tú hablabas con gente y la gente sí tenía una una visión mucho más ingenua ingenua porque la gente trata de a veces de de basarse en cosas buenas etcétera tenía una visión más ingenua solamente no sabía lo que había detrás pero tú hoy día hablas con la gente y yo me ha tocado hablar con gente de izquierda incluso amigos de izquierda y te dicen oye no esto es intolerable es intolerable intolerable y antes y esos mismos hace dos años estaban con el discurso que no que era era un discurso mucho más permisivo así 80% no sin duda sin duda entonces al final tratan de venderte un discurso con en cuentas como esta porque quien quien en el fondo está está en contra dice ah chuta ya pero entonces la mayoría es la que está mandando la mayoría dice que está de acuerdo bueno voy a tener que aceptarlo porque yo soy la minoría y como como te sientes minoría de acuerdo a la realidad de la idiosincrasia el chileno se calla el chileno se calla cuando es minoría el chileno se calla tiende a callarse entonces claro al final estas herramientas son básicamente manipulación de masas son instrumentos de manipulación de masa porque se está destacando en la encuesta por ejemplo que la gente considera que la migración o los inmigrantes que llegan a chile es buena porque contribuyen a la cultura y al arte son innovación buenas ideas un montón de cosas pero lo que dejan ver finalmente es que el 84% de los chilenos está de acuerdo con que van a entrar inmigrantes a chile y dicen pero con límites pero resulta que nada de eso se está cumpliendo pero dejan entrever con ese 84% que la mayoría manda entonces el que no está de acuerdo evidentemente se siente minoría y mejor se calla exacto no sé si me entiendes la idea te entiendo absolutamente hace rato venimos viendo ese tipo de movimientos donde tratan de dejar a la gente en minoría y van haciendo estas encuestas me da la impresión a mí para ir testeando además para ir testeando sacando información y por otro lado ir formando lavándole el cerebro literalmente a la gente y como dices tú siempre con esas preguntas capciosas que al final quieren llegar a donde ellos quieren conducir la cifra finalmente o los datos o la percepción de la gente totalmente y ahora está lleno de esas encuestas o preguntas te has fijado en los matinales en los canales de televisión en los noticiarios siempre la pregunta abajo la pregunta ya la tienen lista lo único que hacen siempre te ponen esa pregunta como diciendo no te lo estamos imponiendo entonces lo ponen habrá que hacer esto y ponen la pregunta pero ellos ya tienen ya recibieron la pauta desde arriba muchas veces los medios son ignorantes de eso porque la agenda no viene de los medios simplemente son tontos útiles de la causa pero siempre lo ponen así lo van poniendo de esa manera y así la gente tampoco queda con esa percepción perdón tampoco queda con esa percepción de que se lo están mandando que se lo están imponiendo entonces te están preguntando si correcto otro de los elementos que se ve mucho de influencia en la televisión es precisamente el comentario que deja el periodista que está informando que se supone que está dando las noticias o que está informando pero él coloca su acento él ya coloca su sesgo y por lo tanto como él ya es un influencer en términos digamos de los conceptos actuales él ya es un influencer y por lo tanto su comentario ya tiene una tendencia y su comentario ya va a influir en un determinado público de gente que a lo mejor está en la incertidumbre o está en el limbo de qué pensar o no ese influencer ese periodista ya guía ese pensamiento entonces de cierta manera los medios han transformado como te decía en verdaderos conductores cierto y labradores finalmente del pensamiento público de la opinión pública exactamente hay mucha gente que se está haciendo muchísimas preguntas ahora y yo también me las estoy haciendo y sé que las van a hacer abajo en los comentarios así que prefiero hacértelas ahora ¿qué pasa con las fuerzas armadas en Chile? ¿por qué? te lo pregunto porque hay mucha gente que nosotros estábamos acostumbrados a ver cuando había problemas de índole de seguridad nacional vamos a decir así las fuerzas armadas normalmente hacían ver su opinión no sé si recuerdas el caso por ejemplo de Douglas Tompkins que fue uno de los últimos casos que yo recuerdo que las fuerzas armadas opinaron en un asunto como el que era la compra de terrenos una gran extensión de terrenos que prácticamente podía cortar el país y se hicieron hablaron fuerte y claro que era una situación de riesgo pero ahora hemos visto unas fuerzas armadas bastante silenciosas respecto a todo lo que está ocurriendo y que es evidente es evidente por lo menos el tema de y ellos saben que hay gente como decía infiltrada eso es información que ya está hace mucho tiempo no es nada nuevo ellos manejan perfectamente esto pero ¿qué crees tú que pasa ahí? ¿cuál es tu lectura de la están distrayendo las fuerzas armadas comprándole más F-16 cuando la guerra hoy día ya por lo menos este tipo de conflicto que estamos viendo no se soluciona con F-16 ¿qué está pasando ahí? Mira, la verdad es que yo mira la verdad es que al interior de las fuerzas armadas creo que hay una una pasividad no de todas pero pareciera ser que en varias de ellas o al menos en una de ellas la cosa está bastante más pasiva que en otras pero no logro no logro entender y a lo mejor puede ser pues pueda deberse a que quizás han sabido mantener en secreto ¿cierto? evidentemente su injerencia no logro ver que puedan tener alguna alguna postura al respecto y eso puede tener dos lecturas una positiva y una negativa una positiva de que quizás puedan estar al tanto de todo lo que está pasando y evidentemente dentro de su de su planificación estratégica y de la utilización de inteligencia estratégica puedan estar considerando eventualmente situaciones para las cuales se pudiesen estar preparando en términos de conflictos bélicos que podría perfectamente darse en Chile a partir de grupos de narcotraficantes o de organizaciones criminales que pretendan por la vía armada tomarse finalmente determinados territorios en Chile y donde la policía sea incapaz de responder y por otro lado de que se mantengan que tenga un efecto negativo en términos de que quizás efectivamente no estén haciendo nada y que finalmente terminen rendidas a los designios de un próximo gobierno que va a estar compuesto por una fuerza ideológica bastante importante y que amenaza claramente la independencia que puedan tener las fuerzas armadas de nuestro país así que son esas dos lecturas el resto de información prefiero mantenerla en reserva pero hasta ahora lo que se ve son esos dos posibles escenarios está complicadísima la situación aquí en el podcast de Contra Cultura ¿qué más les podemos decir a la gente Raúl? yo creo que la amenaza más grande es la esta guerra ideológica que hay hoy en día porque muchas muchas personas yo creo que no se dan cuenta y con estas ideas que les les han inyectado los medios de comunicación la prensa la educación en general creen que esto no es no es marxismo creen que el marxismo ya no existe o creen que simplemente esto es no sé es para para hacer un mundo mejor simplemente y no se dan cuenta de que cuando tú estudias estos procesos en profundidad como lo has hecho tú como lo hemos hecho nosotros en el canal te das cuenta que las pistas las la la literatura es todo de manual y se ha ido repitiendo en un país y en otro país de la de la misma manera y como llega un punto que sabemos que tampoco es marxismo ese es el punto porque finalmente es globalismo pero utilizan al marxismo como una arma un arma de conquista entonces yo creo que el gran problema que tiene la gente hoy día en Chile es que no se han logrado dar cuenta de que esto no han cambiado las formas han cambiado las caras han cambiado el discurso pero si tú revisas la historia de las personas que promueven esto bueno todos finalmente son simpatizantes o de la izquierda o de los globalistas por un lado o por el otro y eso es algo innegable pero hay mucha gente con ese discurso si esto ya no existe si esto ya se acabó y no se dan cuenta que China es un país que tiene un capitalismo que le ha servido solamente para para crecer y para 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 usar esos esos tentáculos y atraer inversión extranjera tecnología etcétera para poder crecer pero en el fondo todo es controlado por el partido no hay libertad de expresión no hay absolutamente nada y ese mismo modelo es el que están instalando hoy día en diferentes países del mundo como Inglaterra Australia Estados Unidos Canadá que ahora se está levantando contra esto etcétera y donde la gente está uniéndose más allá de ideologías y uniéndose en el abrazo no queremos que nos separen más con las palabras no quiero que me pongas más este nombre o este otro nombre yo quiero vivir quiero vivir en paz y quiero mi libertad de vuelta yo creo que en Chile estamos muy lejos de entender realmente qué es lo que está pasando aquí detrás y eso es lo más preocupante totalmente tú lo describiste muy bien hoy en día en realidad pese que la ideología marxista está presente y es parte de una de un instrumento que se ha utilizado dentro de toda esta escalada progresista lo que estamos viendo finalmente a nivel mundial es globalismo es globalismo y término que viene que no es no es de ahora el globalismo viene perdón el globalismo viene de la uy perdón no te preocupes si aquí a mí también me pasa de repente con la con la voz que se se me va por un por un momento sí y aparte que estoy un poquito resfriado entonces el globalismo viene más o menos desde el año 1924 1920 1924 donde se establece los primeros lineamientos del nuevo orden mundial desde ahí viene o sea es algo que viene ya instalándose hace muchas décadas y ya lo tenemos muy instalado en la idea la tenemos muy instalada en el perdón en el mundo a partir justamente de las Naciones Unidas exactamente perdón me trape un poquito porque estoy un poquito resfriado no te preocupes esperamos que te que te recuperes pronto amigo bueno dentro de las cosas más importantes vamos a darle un minuto ahí a Raúl creo que no es fácil abrir esta esta información para a veces personas que a lo mejor están por primera vez aquí en el canal y me gustaría pedirte algunos consejos prácticos vámonos con algo práctico algo que nos sirva en nuestro día a día qué puede hacer el ciudadano común y corriente frente a todo esto que estamos viendo entendiendo que uno de los componentes más importantes es esta guerra de información que vemos hoy día el componente de dominar la mente de las personas para someterlas de alguna manera y llevarlas hacia donde ellos quieren qué es lo que puede hacer la gente qué es lo que puede hacer la gente en la casa mira lo principal sin duda que en esta época de información y desinformación que estamos viviendo lo principal es tratar de estar al tanto con todo lo que las distintas plataformas y los medios puedan estar entregando pero no dejarse llevar solamente con las verdades o las pseudo verdades que puedan estar dando los medios de televisión sino que ir contrastando esa información con aquello que va apareciendo también en medios importantes de internet sitios digitales prensa digital y de que es de cierta manera más neutral canales por ejemplo como el tuyo Carlos que son muy bien informados son muy bien son muy objetivos siempre entregan información muy bien muy objetivada y por lo tanto que traten en el fondo de ir generando sus propias ideas de lo que realmente está pasando saquen sus propias deducciones sus propias conclusiones investiguen lo que lo que ocurre por ejemplo con el foro de Sao Paulo investiguen lo que es el proceso de revolución que está viviendo no tan solo Chile sino a que nivel latinoamericano investiguen lo que está pasando con el globalismo a nivel internacional lo que está pasando en Canadá lo que está pasando en Ucrania lo que está pasando en distintos países lo importante es que pueda formarse una idea perdón mucho más centrada y objetivada cierto en datos reales disculpa Carlos no te preocupes bueno exactamente ese es el espíritu del programa amigo amigo para eso estamos acá y para decirle siempre a la gente como dijiste tú que no nos crean nada simplemente aquí no tenemos ningún ninguna intención en que piensen como nosotros queremos que piensen y eso es una una cosa fundamental y es una diferencia fundamental mientras la sociedad sea más informada tenga más cultura bueno va a ser una mejor sociedad y eso es un tema es un tema clave así que bueno yo les quiero agradecer hoy día por haber estado aquí en el programa a todos los auditores y a ti especialmente Raúl por habernos acompañado hoy día aquí en el programa aquí en el podcast de Contra Cultura en estos análisis de inteligencia que haces tú tan buenos y que nos pones al día con un montón de cosas espero que nos puedas traer noticias pronto de nuevo para ir viendo cómo se va desarrollando todo esto así que agradecerle también a todos los amigos que nos apoyan en Patreon en Flow en Buy Me A Coffee todas las alternativas que tienen para mantener esta operación viva son ustedes los que mantienen este canal funcionando y les agradezco infinitamente siempre por toda la ayuda y los buenos comentarios además los comentarios que están en desacuerdo que también me encantan y que son hechos con respeto esa es una de las cosas más fantásticas que uno puede ver cuando ve ese debate que hemos perdido durante tanto tiempo Raúl gracias a ti Carlos por la invitación como siempre para mí siempre es un honor estar acá en tu programa aprovecho el espacio para invitar a todos tus auditores que puedan pasar también por el canal de Asesor Muñoz mi canal y el de Contra Proceso que también voy a retomarlo ya prontamente porque había estado ya alejado de haber subido algún material pero vamos a retomar de nuevo ya los materiales para subir a Contra Proceso y Asesor Muñoz así que los dejo invitados también a esos canales para que nos puedan seguir y ya perdón justo me tocó me tocó un momento en que estoy como bien resfriado así que nuevamente agradecerte Carlos gracias Carlos por la invitación y un gran saludo a todos tus auditores nos vemos en la próxima y ya saben vayan a Asesor Muñoz al canal de Raúl y también a Contra Proceso busquen esos dos canales en YouTube los van a encontrar ahí también se pueden suscribir para que apoyen también el trabajo incansable de Raúl Muñoz bueno espero sea hasta una próxima oportunidad este ha sido el podcast de Contra Cultura nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!